No olvido en mi vida de goya la imagen de a charla y querida No hay hembra de nunca, señora, que a goya no eche de menos Ahora he sido achada quien me amara como él me amó No olvido en mi vida de goya la imagen de a charla más venturas ni dichas yo No olvido en mi vida de goya la imagen de a charla más venturas ni dichas yo